¡Suscríbete al canal! Viernes de locura, análisis lírico, etcétera, etcétera. Ahí ustedes lo pueden ver, si tienen alguna duda me lo consultan y lo vamos viendo, ¿no? Dicho hecho, continuamos con la siguiente sugerencia que tengo muchas canciones que grabar. Pero antes, quiero priorizar a este gran artista que ha sido un boom en el canal definitivamente. Estoy hablando nada más y nada menos que Dimash. Realmente un artista que me ha encantado conocer, lo he disfrutado mucho. Y sobre todo, además de apreciar a este gran artista, a los Dears agradecer realmente por la buena onda, por el respeto sobre todo, todos los comentarios divinos, lindos, de buena energía sobre todo. Siempre hay un miedo, ¿no? En decir o conocer a un artista nuevo y ver que te espera. Y realmente todos los fanáticos han sido súper respetuosos, súper buena onda. Y la verdad que es un placer conocer artistas así realmente. Así que ante todo, agradecer a todos ustedes por el enorme apoyo que han dado al video. Y bueno, aquí estoy justamente para seguir conociendo a este gran artista realmente. Si les parece, muchas canciones que he agregado definitivamente con sus links respectivos y demás. Pero hubo una canción que ha sonado mucho llamada S.O.S. Así que si les parece, me voy callando y vamos directo al video. Perfecto gente, lo frenamos, maximizamos la pantalla, vamos colocando los auriculares. Y veamos que nos espera con Dimash S.O.S. Dimash Kudaibergen, Kazajstán. De un terrícola en Angustia. Oh, estos cambios, ¿qué hacen? Oh, estos cambios, ¿qué hacen? Oh, estos cambios, ¿qué hacen? Oh, estos cambios. ¿Qué son estos cambios? Oh, estos cambios. ¿Qué son estos cambios? ¡Ah! ¡Me arroz caló frío! ¡Me arroz caló! ¡Ah! ¡Increíble este cantante! ¡Ah! ¡Increíble este cantante! ¡Ah! ¡Increíble este cantante! ¡Ah! ¡Increíble este cantante! ¡Dimash Kudabergen, Kazajstán! No, 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 qué locura Dimash, qué locura Dimash con toda esta manera de cantar y todo lo hace él, ¿no? Mirá que yo estoy en contra en decir solamente hay un líder porque escuchamos y nos ponemos en esencia sonora se escucha todo muy bien, las transiciones musicales son inesperadas, que es algo que a mí me gusta muchísimo, pero acá hay un líder, acá hay un cantante que la rompe, que es impresionante y tiene nombre, Dimash, Dimash Kudabergen. Me ha encantado esta canción, esta canción hasta tal vez diría que me gusta más esta que la anterior, ¿no? Sin desprestigiarla porque tiene todo, lo tiene todo, ni siquiera, creo que ni siquiera hay que hablar tanto del tecnicismo porque él mismo es la misma música y es una música que se debería estudiar, ¿no? Nunca he visto un cantante de este estilo, de este calibre y lo tiene todo, lo tiene todo absoluto y es un show completo que la rompe. Me ha dejado boquiabierto, hay partes que me ha dejado como la piel de gallina, no se puede ver en esta cámara, ¿no? Pero es como hay una transición musical tan exquisita que creo que nada más, y esto es una segunda escucha, ¿no? Pero creo que nada más lo voy a ver en él, realmente un artista único, único realmente. Y tal como dije en el anterior video, ¿no? Hay talento de todo el mundo realmente, artistas que son impresionantes, pero lo de Dimash no tiene nombre, no tiene nombre y es más que solamente un buen cantante, ¿no? Sino la misma sensación que deja el espectador y es única, es única realmente. Me encantaría seguir conociendo más y más de Dimash, realmente. Excelente artista y todavía me falta conocer mucho más de él, ¿no? Pero tranquilamente el mejor artista del mundo, ¿no? Nada más que decir, gente, muchísimas gracias a todos por el apoyo, muchísimas gracias a todos por el respeto, por la buena onda, por la buena energía. Sigan me dejando más canciones de Dimash para seguir conociendo, ver qué me espera y bueno, estaré atento a sus sugerencias sobre todo, ¿eh? Les mando un fuerte abrazo, recuerden suscribirse, darle like si les gustó y nos vemos en la próxima reacción. Chau, chau.